Hola, bienvenidos a nuestro segundo tema de nuestra primera lección. Este tema se titula la importancia de la adaptación en el caso de la vida actual. Para ello vamos a hablar acerca de la adaptación con el ejemplo de un caso de la vida real. Ese caso es acerca del COVID-19. El COVID ya llegó a nuestras vidas aproximadamente dos años y al comienzo lo veíamos como algo pasajero, como algo que de pronto no iba a afectar muchas cosas en nuestra vida cotidiana. Sin embargo, el COVID ya lleva muchísimo tiempo viviendo con nosotros, el cual hizo que tuviéramos la capacidad de adaptarnos a las nuevas formas y a las nuevas maneras de sobrevivir. Una de ellas vemos que nos tocó adaptarnos a la manera de usar un tapabocas y muchas veces vemos que muchos de nosotros adecuamos estilos como para vernos un poco más identificados. Ahí tenemos tapabocas de diferentes colores, tenemos el tapabocas convencional, tenemos el tapabocas con muñequitos, el cual hace de una otra manera que nos sentamos como personalizados con ese nuevo accesorio que llega a nuestras vidas. Pero más allá de pronto de eso que llega a nuestras vidas es cómo entendimos nosotros o cómo hemos seguido, hemos vivido durante todo este tiempo con esa capacidad de adaptación a estas pequeñas cosas que se volvieron difíciles. Al comienzo entendíamos que el tapabocas nos dolía al ponernos lo que las orejas muchas veces no las aguantaba y hoy en día podemos durar largas horas laborales aún teniendo ese tapabocas en nuestra cara. También otra de las adaptaciones que trajo consigo el COVID-19 fue adaptar ese tipo de trabajo en nuestros hogares. Y es aquí donde vamos a hablar un poco más sobre la adaptación en el entorno educativo porque podemos recordar, recordemos un poco cómo fue esa aceptación de nosotros entender que no vamos a ir a trabajar por un tiempo a las oficinas o a nuestras instituciones, a nuestros colegios, dejar de ver a nuestros líderes, dejar de ver a nuestros compañeros, dejar de ver a nuestros estudiantes y empezar a abrir otras puertas para podernos comunicar con ellos. Gracias al COVID-19 la educación tuvo un cambio de 350 grados, cambios muy positivos, cambios que ya eran necesarios adaptar a estas nuevas horas del conocimiento o a estas nuevas épocas. Lo que hizo las instituciones educativas actuales fue cerrar esas puertas físicas para abrir esas puertas digitales. Cuando abrimos esas puertas digitales tenemos las opciones de expandirnos a diferentes lugares. Muchos de nosotros tuvimos la posibilidad de trabajar desde la comodidad de nuestro hogar, de pronto desde entornos más seguros y nos sentimos más confiados. Al comienzo fue un poco duro, yo como adecuó mi computador, la iluminación muchas veces no me daba, el internet se me caía, necesito tener los documentos que tengo en la oficina porque muchas empresas e instituciones se vieron obligadas a cerrar de la noche a la mañana. Así es que se producen los cambios de la adaptación, cambios que llegan y cuando llegan es cuando nos damos cuenta, uy, en qué momento sucedió esto, en qué momento llegó esto a mi vida. Entonces es aquí donde podemos dar un recorderiz cómo fue esa capacidad de adaptación con este virus que llegó a la vida y no solamente llegó a ciertos lugares del mundo, sino que todos tuvimos que adaptarnos, todos, absolutamente todos los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos, de no poder salir sino de estar encerrados en nuestros hogares. Pero esos tiempos nos ayudaron a mejorar muchas veces la calidad educativa, a tener otras miradas de cómo gestionar la educación, cómo gestionar los aprendizajes, cómo gestionar las maneras de enseñanza y aprendizaje hacia los estudiantes o hacia los diferentes factores. La educación actual nos está llamando a que seamos personas capaces de aceptar esos cambios, pero más que aceptar los cambios es hacer parte del cambio. Una vez más, la innovación es muy importante en la vida de los seres humanos y más para nosotros como líderes en nuestras instituciones educativas. Tú que eres un líder, tienes que saber tener la capacidad de innovar, de crear y adaptarte a estos cambios. Todo cambio trae algo positivo. Al comienzo es duro porque nos toca empezarnos a adaptarnos sobre situaciones que no hemos vivido y lo que se nos ve que es nuevo a veces nos acompleja, a veces nos da miedo, pero si toco eso será que me pasa corriente, pero si no, nos toca adaptarnos y nos toca tener toda esa posibilidad de de abrir esos nuevos caminos y siempre aceptar los cambios con facilidad, con seguridad, con la armonía y con la confianza. Entonces, esta sesión se compone en tres temas y los tres temas van enfocados a eso, en cómo aceptar esos cambios, ¿sí? Cómo aceptar que el mundo va a seguir cambiando. Al día de mañana ya desaparece el COVID, pero no va a desaparecer la manera en que nosotros adaptamos la enseñanza. Eso estoy completamente segura. Volver a las aulas al 100 no creo que sea la estrategia que ha traído esa adaptación a la educación. La educación ya de un giro depende de nuestras manos poderla adaptar como lo que la comunidad educativa, como el entorno educativo lo necesita, pero depende de ti, de tu visión, de tu misión, de la capacidad que tienes para innovar. Bienvenidos a este módulo, yo sé que nos va a servir mucho para afianzar esas confianzas que necesitamos. Muchas gracias.